En el cielo mi cabellera flameará Mi cuerpo es como fuego de pasión Ya no sé por qué sucede algo así Y el dolor va quemando desde mi interior Y mientras aquí estoy enamorada y queriendo disfrutar de nuestros sueños hoy No podré seguir y la culpa de ellos seré Tal como lo imaginé, esto es mi obligación Con estas manos los derrotaré, demostraré mi poder Adelante, seguiré, debemos perseverar Despierta en todas y a guerreros del amor No importarán esos errores de la piel Mira y amor, confiaré y creeré Demuéstrame que no habrá desilusión No tratarás de aprovecharte de mi amor Yo te protegeré, por siempre así será Incluso volaré por tu felicidad Impulsada por la energía de mi amor Esto es nuestra obligación No debemos afrontar Solo una chica les puede enseñar Con curas del corazón Debemos perseverar Y adelante avanzar Nuestra promesa Nuestra promesa es que regate el amor Vamos todas a luchar Lo debemos afrontar Con nuestras manos podremos romper Y derrotar todo el mal Adelante a seguir Adelante a seguir Debemos perseverar Despierta en todas y a guerreros del amor ¡Suscríbete al canal!